Hola chicos y chicas, mi nombre es David Godoy y espero que estén teniendo un rico, sabroso, pero siempre hermoso día. Así como lo ven, así como lo ven aquí en el título, aquí, aquí abajo, aquí, sí, así fue. Escondí a una chica debajo de mi cama. Les pregunté en mis redes sociales si ustedes querían saber más sobre esta historia y resultó que sí, que sí querían saberla. Sin más preámbulo, comenzamos. Omitiré nombres en esta historia para no afectar a terceras personas. Yo conocí una chica, esta chica la vamos a llamar Lola, Lola, tal cual aquí. Lola, díganle hola a Lola. Hola Lola. Lola era una chica que a mí me gustaba mucho. La conocí, empezamos a platicar y yo quería pues que pasara algo más que solamente conocerla, ¿no? Al cabo es de que ella cumplía años un martes. Se me ocurrió a mí, ni la escribí, le dije hola Lola, ¿cómo estás Lola? No sé si te gustaría que te invite a comer por tu cumpleaños. Ella me dijo que sí, que estaba bueno, que no había ningún problema, por ella estaría re bien. Pero luego mi mamá me dice de que se iba a ir con mi papá a la playa a quedarse un día. Perfecto, es el día perfecto para llevar a Lola a comer y de repente ir a mi casa a ver películas. Le dije a Lola que mejor trasladáramos la cita, digamos la cita, para el sábado. Lola me dijo que estaba perfecto, todo bien. Se llegó el querido sábado. Yo tenía el dinero, el lugar y la invité a comer. El almuerzo estuvo muy bien, o sea, la pasamos tan bien, ella comió re bien, no salió nada mal. Y desde el momento donde nada sale mal, es porque va a haber un pequeño detalle en toda esta historia. Fuimos a mi casa a ver una película. A ver una película. Bueno, en realidad no fuimos directamente a ver la película. Llegamos, le ofrecí un vaso de agua, siempre como todo cortés y un caballero, sí, así soy yo, David Godoy. Nos pusimos a platicar en la sala. Una cosa llegó a otra y entonces decidimos subir al segundo piso donde está, pues, mi cuarto. Entramos a mi cuarto y me dijo, ponete alguna película. Bueno, dije yo, está bien, igual no la vamos a ver, pero está bueno, voy a poner una película. Puse una película, nos pusimos a verla, como 10 minutos. Como ya les dije, una cosa llegó a la otra, las temperaturas fueron aumentando. En un momento bastante íntimo, sucede algo. Suena un carro llegando al garage de mi casa, abre la puerta y se escucha la dulce y hermosa y sutil voz de mi querida y hermosa madre. Diciéndome, David, ya vine. Ok, momento ahí. Habíamos dicho de que mi mamá no iba a llegar ese día, que se iban a ir a la playa con mi papá, ¿sí? O sea, ese día no iba a haber nadie, yo me iba a quedar en la casa. Resulta que no se fueron. En el momento donde mi mamá entró y me dijo, David, ya vine, yo solo me recuerdo que Lola se para y empieza a correr en el cuarto, en ropa interior, alrededor del cuarto y empieza a la gran puta que hago. Y yo estaba así como en shock y yo le dije, tranquila, no sé qué hacer. Y ella me hablaba así, o sea, quería gritar, pero se lo tragaba por completo. Y tranquila, voy a bajar, voy a ir a hablar con mis papás, voy a hacer tiempo. Si querés, escondete en el clóset o debajo de la cama. Lo dije molestando, no lo dije en ningún momento con esa certeza. Al parecer la chica se lo creyó. Mis papás siempre que llegan a la casa, entran, se toman un sucafecito, comen algo y luego ya suben a la sala, lo que sea. Yo bajé y mi mamá acaba de estar preparando su cafecito con mi papá, un supán. Y de repente digo, ay, ¿qué tal? ¿Cómo les fue? No se iban a quedar en la playa. No, ya no, mejor decidimos que mejor nos quedamos de aquí. Tu papá no tiene ganas, yo estoy cansada. No, mejor no. Al fin me arruinaron todos los planes a mí. Y tenía una mujer en ropa interior en mi cuarto en ese momento. Y ellos no, no lo sabían. En ese momento donde miro que mis papás ya están ahí haciendo su cafecito, dije, tengo tiempo. Subo hacia mi cuarto y de repente llego y no miro a Lola. Lola no estaba. Lola. 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 Lola no estaba. Abrí mi clóset y no estaba Lola. Cuando de repente, David, David, aquí. Y yo así como, Dios, ¿eres tú? No, pendejo, aquí abajo. Lola estaba debajo de mi cama. En este momento van a ver un pequeño video de cómo es mi cama y van a ver que sí cabe una persona. Corre video. Esta es mi cama. Aquí cabe una persona. Si se dan cuenta, me voy a meter para que se vean, para que vean que no es mentira. ¿Ya vieron? Estoy adentro. Estoy afuera. Estoy adentro. Estoy afuera. Continuamos. Le digo a Lola, ¿qué haces ahí? Me dijiste que me escondiera debajo de la cama. Era una broma. No era cierto. Ah, bueno, pues yo me escondí igual. ¿Por qué estamos hablando así? Qué idiotas, ¿no? En mi cuarto hay una ventana. En esa ventana se me ocurrió escapar o hacer escapar a Lola. Vestite, métete en la ventana, yo te ayudo a bajar y ya te meto al carro y ya nos vamos. Recuerdo que fue una travesía bajar de mi, del segundo piso de mi ventana a bajar a Lola. La bajé como en cinco minutos, agarré mi llave y le dije, ya vengo, voy a salir un rato. Lola entró al carro y colorín colorado, felices, nos fuimos a dejar a Lola. Nadie se había dado cuenta. Regreso yo un poco más tarde. Cuando llego, mi mamá estaba en la sala y me dijo, vení, quiero hablar con vos. ¿Y qué quieres vos hablar conmigo? ¿Con quién anduviste en tu cuarto? Y yo, con nadie, ¿por qué? Cuando me doy cuenta, Lola había dejado sus documentos ahí, que era su cartera. Así se los dejo. Mi mamá se enteró que estuve con Lola en el cuarto. Luego le tuve que regresar las cosas a Lola. Y mi mamá al final me regañó porque me decía de que no se puede ir ella sin que yo no haga fiesta en mi casa. Y bueno, hasta aquí el video de hoy. Mi nombre es David Godoy. Espero les haya gustado, espero lo hayan disfrutado. Por este lado, estarán saliendo mis redes sociales para que vayan, me sigan y me agreguen. Recuerden suscribirse, estamos cerca de los 40 mil suscriptores. Me quiero agradecer este espacio a mil y una noche porque me dejaron grabar aquí. Los invito a que vengan a conocer, es un lugar muy bonito y de expresión artística. Por este lado estará saliendo el usuario de mi querido camarógrafo, el cual nos está acompañando hoy. Eso fue todo para mí por hoy. Nos vemos el siguiente lunes para una anécdota de sketch o lo que sea que se me ocurra en la mente. Hasta la próxima, nos vemos. Adiós. Copiando a los demás, copiando, así te vas usando. A mi mamá lo hago solo por los likes. Copiando todos los tags, copiando, ideas no hay usando. A los demás si lastima voy a alcanzar. Yo soy David Godoy. ¿Quién? David Godoy. Y nadie me conoce, pero estoy en donde estoy. 10 mil reproducciones por video. Esas son bajas, pues no serán 10 mil, pero estás viendo este video. Me tenés hasta la verga, hace silencio. Y mejor se acabo en los culos, como Chegencio. Como Chegencio. No me jodas, si en mis videos tengo a Gaby Asturias. Sos tan irrelevante, Kenny Joshua te tiró.